Bueno, tu décimo ejercicio de este tipo de ejercicios. A simple vista esto, aquí tenemos un factorial y decimos, ostras, que nos han metido, que no sabemos. Bueno, como es muy corto, voy a explicar lo que nos podemos equivocar, ¿no? Bueno, nos podemos equivocar en el planteamiento o en el no saber que es un factorial, que eso no es un error, sino es un delito. Con condena de cáncer, por lo menos. Bueno, es los errores que podemos caer. Bueno, podemos caer en que nosotros, digamos, bueno, pues, ¿qué criterios vamos a utilizar? Ninguno. Hay que hacer el límite de n tiende infinito y pum, pam, y pim, pam. Si hacemos el límite de tiende infinito, ya lo tenemos hecho. Pero, ¿qué pasa? Hay que entenderlo, ¿no? Porque aquí, ¿cómo cogemos cuál va a ser el grado más grande? ¿Va a ser este o va a ser este? Aquí no nos dice nada y aquí hay un 2. Bueno, el grado, evidentemente, más grande va a ser este, porque este número siempre va a ir haciéndose más grande, a excepción de, ¿no? Con n para n igual a 1, que es igual a 1. Luego para n igual a 2, que es un medio. Para n igual a 3, que es, creo que 0,666, o algo así. Y así sucesivamente pasamos de tener un 1, bajar un poco y luego seguir subiendo. Bueno, como no podemos depender así de hacerlo al cuento de la vieja, nosotros pensamos, bueno, pues vamos a quitar esto, lo vamos a tachar de alguna forma y vamos a desarrollarlo. Bueno, pues nosotros lo desarrollamos y es 1, 2, 3, por 4, por 5, por bla, 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 hasta por n, partido n por n, que es en el cuadrado. Bueno, nosotros podemos tachar esto y nosotros podemos llegar a tener n menos 1 factorial partido n. Bueno, sinceramente nos quedamos un poquito igual, ¿no? Porque seguimos aquí teniendo una n y no nos la podemos quitar en medio así como así. Y entonces, pues, la cosa no funciona intentando dachar, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que pensar que cuál va a ser el de más grande grado. El de más... el de grado más grande va a ser el factorial. Eso lo tenemos que saber. Bueno, pues vamos a hacerlo como nosotros sabemos hacerlo para quedarnos satisfechos o que sí que sabemos hacerlo. Ponemos el límite, el límite de n tiende a infinito y n factorial partido n al cuadrado. Nosotros ahora vamos a hacer lo que sabemos. Ponemos el de más grande grado por todos lados. ¿Por todos lados qué quiere decir? Por todos lados. Aquí lo partimos y aquí también lo partimos. Arriba nos queda 1 y abajo nos queda esto. ¿Hemos llegado a una conclusión? No. Porque 1 partido esto nos vuelve a poner... Nos vuelve a quedar lo mismo. Este es otro de los errores. Bueno, errores no es un error. Es que estamos investigando. Es normal que nos equivoquemos cuando estamos investigando. Bueno, pues si vemos que no, y esto vemos que seguimos indagando y seguimos mirando y no, 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 no sale, tenemos que utilizar el sentido común. El sentido común es que cuando el denominador es más grande que el numerador, ese número va a ir a cero o va a ser más pequeño. Cuando el numerador es más grande que el denominador, ese número se va a ir a infinito. Lo podemos escribir y poner. Y se nos acabó. Pero tenéis que tener claro que el resultado de este límite es infinito. Como es infinito, la serie es divergente. Y ya está.